¿Qué tal? Bienvenidos a este siguiente video. En este video voy a mostrarles cuáles son las implementaciones que tenemos con respecto a nuestro Denoiser NVIDIA Next para SketchUp. Tenemos ahora dos sistemas de Denoiser, uno llamado NVIDIA AI Denoiser, que está pensado para un sistema interactivo cada vez que nosotros trabajamos con nuestro sistema interactivo. Y obviamente este sistema trabaja únicamente con tarjetas gráficas NVIDIA. Es acelerado por medio de una tarjeta gráfica. Y tenemos obviamente nuestro tradicional V-Ray Denoiser, que tiene mejoras importantes. Ahora podemos hacer producción eliminándole el ruido a nuestros diferentes render elements, de manera que vamos a tener mayores posibilidades en composición o postproducción. Entonces voy a mostrarles cuáles son las diferencias de estos dos sistemas nuevos. Bueno, uno ya conocido, pero mejorado. Y el sistema nuevo de NVIDIA AI Denoiser. Voy a pasar a SketchUp y les muestro cómo son estas características o cómo va a ser este flujo de trabajo. Voy a abrir mi V-Ray Asset Editor. Voy a aprender mi sistema interactive. Y voy a aprender también el sistema de Denoiser. Si yo me voy a mis parámetros de Denoiser, ustedes notarán que encuentran dos sistemas de Denoiser. Voy a elegir NVIDIA AI Denoiser, que es un sistema de inteligencia artificial, digámoslo así. Esta tecnología se llama OptiX en las tarjetas gráficas NVIDIA. Y lo que hace es que tiene, digamos, un sistema predictivo de escenas 3D, de manera que va a empezar a eliminar ruido, tratando de adivinar cuáles son las condiciones de la escena. Es bastante interesante su forma de trabajar, pero lo más importante es que nos permite tener un feedback muy rápido y poder acelerar, digamos, nuestras decisiones de diseño. Tenemos un parámetro llamado Update Frequency, que me va a permitir tener control con respecto a la velocidad de este feedback. Obviamente, si yo incremento el valor del Update Frequency, voy a exigir más recursos de mi tarjeta gráfica. Aquí dependerá cuáles son las condiciones que ustedes tienen en su computadora. Yo particularmente utilizo el sistema en 100, en este valor 100. Pero obviamente ustedes podrían estar experimentando diferentes valores. Por defecto pudiera aparecer en un valor 10, está correcto, pero yo les recomiendo irlo subiendo para tener mayor velocidad. Voy a empezar con 10 para que ustedes puedan mirarlo. En realidad no afecta tanto esto, dependiendo de la escena vamos a obtener un resultado de velocidad. Cada que una escena sea más complicada, pues obviamente el sistema de Denoiser va a tardar un poco más. Voy a iniciar mi sistema. Ok, aquí ya inicia mi renderizado. Ustedes se darán cuenta que es mi RGB Color. Y en breve va a empezar a cambiar a mi FX Result. Ahí lo pueden ver. Observen la diferencia. Esto es el sistema interactivo con mi RGB Color. Y este sistema es mi Denoiser. Entonces, tiene un aspecto como de acuarela. E irá refinando cada vez más y más mi escena. En función de lo que vaya transcurriendo en tiempo. Entonces, esto es prácticamente lo que nosotros necesitamos hacer. Si se dan cuenta, la respuesta o el cambio del RGB Color al FX Result tardó un poco. Voy a detenerlo. Voy a eliminar el canal. Y si yo incremento mi Update Frequency, ustedes notarán que casi empezando la evaluación del render, automáticamente va a cambiar al FX Result. Aquí lo vamos a ver. Eso es lo que hace este parámetro. Ahí inicia el render. Y observen cómo rápidamente cambió al FX Result. Esto es únicamente controlado por medio del Update Frequency. ¿De acuerdo? Entonces, en 100 está perfecto. Yo ya puedo empezar a trabajar en decisiones de mi escena. Si yo quiero girar o quiero hacer algún ajuste. Por ejemplo, puedo revisar algunos de los materiales. Entonces, no sé, se me ocurre, por ejemplo, oscurecer de pronto esta zona. Pues, obviamente, selecciono este material. Y, no sé, cualquier cosa que yo le vaya a trabajar con respecto a su color. No sé, vamos a suponer que voy a oscurecer un poco este tono. Y vamos a obtener rápidamente, pues, una respuesta interactiva rápida. Y yo puedo tomar decisiones de diseño de esta forma. E igualmente, si yo estoy trabajando con mi cámara. Pues, yo puedo definir si quiero mayor exposición o menor exposición. Dependiendo de las circunstancias de mi escena. En este caso, yo hice, bueno, que se sobreexpusiera demasiado. Si yo pongo un valor, digamos, 14. Pues, se va a eliminar esta sobreexposición. Si yo quiero o decido cambiar algunos ajustes. Por ejemplo, los materiales del piso. O, no sé, vamos a suponer que igualmente quiero oscurecer este, el color del piso. Bueno, voy a ajustar ahí algunos tonos. Solo tratando de mostrarles cuáles son algunas de las características. Que tendríamos que nosotros, digamos, trabajar en el día a día, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio a una toma diferente. Pues, me puedo enfocar en lo que son las lámparas. Rápidamente tengo allí mi respuesta con NVIDIA AI Denoiser. Si cambio a otra área en específico que quiero trabajar. Bueno, pues, tengo rápidamente un feedback que me permite tener decisiones, ¿no? Tal vez no estoy convencido del acabado de los metales. O algún otro material que yo desee cambiar. Entonces, este sistema es lo que me permite tener muy buen control. Con respecto a el trabajo interactivo. NVIDIA AI Denoiser. No es pensado para producción. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Si yo me voy a mi, obviamente, Vray Asset Editor. Y voy a empezar a trabajar ya en producción. Ya sea en Progressive o por medio de Bookets. Y tengo activado Denoiser. Hay que asegurarnos de cambiar el sistema a Vray Denoiser. Va a dar un resultado, por supuesto, si lo tienen en producción. Pero no está pensado para producción. Está pensado más bien para el sistema interactivo. Si yo quiero ya lanzar mi render de producción final. Ya he tomado las decisiones correctas con respecto a mi escena. Estoy listo para todo. Entonces, simplemente voy a elegir Vray Denoiser. Y algo que es súper importante, como les mencionaba. Ahora, Vray Denoiser en la versión Snex de Vray Next para SketchUp. Vamos a poder eliminar ruido a los diferentes render elements. Por ejemplo, si yo me voy a un render element. Voy a agregar mi render element de GI. En los apartados de cada render element. Viene una opción de elegir si queremos que se le elimine el ruido o no. En este caso lo voy a activar. Voy a lanzar mi render de producción. Solo déjenme ver si... Colocarlo en un valor, por ejemplo, Medium. Y vamos a lanzar el render de producción. Ya utilizando Vray Denoiser. No NVIDIA AI Denoiser. Entonces, una vez que empiece mi renderizado. Vamos a ver cómo va a transcurrir. En este caso no va a cambiar, obviamente, a F-Result. Hasta que finalice mi producción por medio de Bukets. Ahí ya terminó. Y, obviamente, cambia automáticamente mi RGB color al F-Result. Que es el sistema de Denoiser. Y si yo miro, por ejemplo, mi render element Global Illumination. Ustedes notarán que no tiene ruido. E igualmente eliminó ruido a este render element. De manera que si yo quiero llevar en composición todos mis render elements. Para tener mayor control y poder postproducir de una mejor manera. Lo puedo hacer ya en Vray Next utilizando Vray Denoiser. Bueno, estas son las dos diferencias principales que tienen los dos nuevos sistemas de eliminación de ruido en Vray Next. Recuerden, NVIDIA AI Denoiser para el sistema interactivo. Y Vray Denoiser para el sistema final. Renders finales o sistema de producción. Con la posibilidad de eliminar ruido a render elements. El NVIDIA AI Denoiser no puede eliminar ruido a los diferentes render elements. Ok, espero que este video les pueda ayudar. Los invito a experimentarlo. Y sacar el máximo provecho de estas nuevas metodologías. De estas nuevas funcionalidades que tenemos en Vray Next para SketchUp. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Ricardo Ortiz. Soy especialista de producto en Chaos Group. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!